Hola, cuéntanos, ¿qué vamos a poder escuchar esta noche en esta increíble fiesta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén increíble. Pues les quiero contar que el día de hoy los vamos a tocar lo que es Mucho House para que se pongan a bailar junto con nosotros y pues la pasemos cool. ¿Cómo te sientes de participar en este tipo de eventos? Pues la verdad me siento súper bien porque más que nada estamos en un evento de una persona que quiero mucho y pues vamos a darle con todo. Cuéntanos, oye, ¿y estás participando en algo más? ¿Dónde te podemos ver? ¿Qué proyectos nuevos tienes en puerta? Sí, próximamente, ahorita lo que estoy haciendo es lo que es Mucha Música. Para junio sale mi primer sencillo del año, que se llama Fiestón. Y pues bueno, para que estén al pendiente de todas las redes y se pongan a bailar porque lo mejor de todo es que es regional mexicano y pues bueno, va a estar muy, muy cool. Sé que les va a gustar mucho. Oye, ¿quién te está ayudando a grabar este nuevo sencillo? ¿Dónde lo vamos a poder escuchar? Lo estoy grabando con Foráneos Music y pues bueno, muy pronto estaremos por ahí y me van a poder escuchar por Spotify, YouTube y por todas las redes sociales. Ok, y además, ¿dónde te podemos encontrar, tus redes sociales? Me pueden encontrar lo que es en Instagram como Scarlett Hernández y pues así en general en todas las redes, en TikTok, en YouTube, en Spotify, en todo. Muchas gracias, que te diviertas. Muchas gracias a ti, gracias. Gracias.